Cuando vuelva a tu lado No me niegues tus besos Que el amor que te he dado No podrás olvidar No me preguntes nada Que nada hay de explicarte Que el beso que me gasté Ya no lo puede estar Cuando vuelva a tu lado Y esté solo contigo Las cosas que te digo No repitas jamás La compasión une tu labio al mío Y estrechame tus brazos Y cuentan los latidos De nuestro corazón Cuando vuelva a tu lado Y esté solo contigo Las cosas que te digo No repitas jamás Por compasión Por compasión Pone tu labio al mío Y estrechame tus brazos Y cuentan los latidos De nuestro corazón De nuestro corazón Y cuentan los latidos Y cuentan los latidos Y cuentan los latidos